Buenos días, hoy presentamos otro episodio de notas sobre el continente de la Iáfrica Center. Tenemos el orgullo de contar con Lucía Embomio. Gracias, gracias Lucía por estar con nosotros. Es periodista, actualmente reportera del programa Aquí la Terra de Televisión Española, conferenciante, escritora, colaboradora del país y de la revista digital Afroféminas, creada precisamente para dar voz a las mujeres afrodescendientes. Creo que podemos decir, Lucía, que eres una activista de la diversidad y es precisamente sobre este tema tan importante sobre el que nos gustaría centrar hoy esta conversación y a raíz también de tu segundo libro, Hija del Camino, que por cierto Netflix lo ha acogido para hacer una adaptación, una producción, una novela que trata de la identidad, de lazos familiares, de la lucha contra el racismo y sus estereotipos. Y es precisamente un estudio que realizamos con nuestra compañera Jessica Stolet el año pasado en el África Center, donde se reflejaba que la diversidad seguía siendo una asignatura pendiente. Por eso, Lucía, ¿tú crees que podemos decir que las empresas, las instituciones, los centros educativos todavía tienen como asignatura pendiente la diversidad? Yo creo que sin duda. La verdad es que los estudios son importantísimos y es algo relativamente reciente en el tiempo, ¿no? El que estemos empezando a ver los datos de esos estudios, pero la intuición estaba ahí y el echar un ojo a tu entorno y verlo también, ¿no? Es verdad que los estudios son muy importantes para que cuando hablamos de esta falta de diversidad, cuando hablamos de falta de representatividad, podamos apoyarnos, asignarnos a algo que en efecto te va a dar un porcentaje, una cifra y que te va a servir para, pues eso, para... Para no convencer a la gente que te está escuchando, sino para ratificar lo que tú ya venías viendo. Y no es una cuestión solo personal. Yo creo que basta con que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo le echen un ojo a su entorno laboral para comprobar que esto es así. Es cierto que en el colegio, en las etapas inferiores, es diferente porque, bueno, sobre todo en los colegios públicos, yo creo que en el instituto también hasta bachillerato, hasta el final de la ESO, yo creo que ahí es más que patente esa diversidad. Luego sí la gente empieza a descolgarse y pienso que esto tiene unos porqués que tienen que ver justo con esto que has dicho, ¿no? Con representatividad, con dónde te imaginas o dónde no te imaginas, si la sociedad no te imagina, con esta falta de visibilidad de referentes que por supuesto que existen pero que no siempre se ven. Y con, bueno, pues una falta también de referentes incluso en esos libros de texto en donde jamás te ves, ¿no? Que son profundamente masculinos y sobre todo blancos. Entonces, pues bueno, salvo Marie Curie en ciencias, salvo Carmen Laforet, Rosalía de Castro, que son excepciones, son mujeres que vemos, pues esto llevémoslo al tema de la raza barra etnia. Y ahí es muy difícil encontrar referentes. Entonces, al final de alguna manera tú vas creciendo construida por omisión, casi, ¿no? Por esto que no ves de ti y es muy difícil que te imagines. Entonces, para mí es interesante cómo deberían hacerse las propias empresas. Google en su momento entonó el mea culpa, ¿no? Ya dijo, sí, efectivamente, en nuestra empresa hay fundamentalmente hombres blancos, blancos, algunas personas asiáticas también faltan personas latinas, faltan personas negras, faltan mujeres. También lo ha hecho BBC, que creo que en 2019 decidió que para final de año, para principios de 2020, el 20% de las personas que formaran parte de su plantilla tenían que ser no blancas para que lo que se ve en la tele se parezca a lo que sucede en la calle, ¿no? O sea, no es una cuestión de cuotas porque sí, sino para que haya un ejercicio de verdad, de representación de una realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer en la televisión, por ejemplo? Entonces, bueno, pues creo que las empresas españolas en muchos casos ni siquiera se ha pensado, empieza a pensarse en el, o lleva un tiempo pensándose ya en el ámbito del género, que es importantísimo, pero tiene que empezar a pensarse también en el ámbito de la raza, diversidad, cédico-racial, porque aquí estamos, ¿no? ¿Y crees que esto, pues, tanto en los entornos formativos a los estudiantes, les imprime ciertos estereótipos? Sin duda, sin duda, porque digamos que muchas veces vives una realidad de puertas hacia dentro de tu casa y de puertas hacia afuera, de puertas hacia dentro de tu casa, en mi caso, que tengo familia de Guinea Ecuatorial y familia de Segovia, es algo completamente normal, mamá no es blanca, mamá es mamá, papá no es negro, papá es papá, y mi hermano no es mestizo, sino que es, pues, mi hermano. Pero, claro, cuando sales fuera te das cuenta de que el hecho de que papá sea papá tiene una serie de, o que papá sea como es papá, tiene una serie de connotaciones, como lo tiene el hecho de que mi madre sea como es, como lo tiene el hecho de que mi hermano y yo seamos hombre, mujer y además mestizos, ¿no? Entonces, esto es algo que ves desde que eres pequeña, como genera sorpresa en ciertos ámbitos. Yo ahora como periodista, bueno, pues tienes el tema de ser mujer con la consiguiente hipersexualización que tenemos, pues, muchísimas mujeres, pero más las que somos leídas como, en mi caso, latina, ¿no? Y también no solo se nos infiere una fogosidad sexual, sino un trabajo concreto, vivir en un barrio concreto, una formación concreta, una clase social concreta, porque muchas veces la gente te dice, no, pero no es racismo, es aporofobia, parece que como que llevamos muy mal que nos llamen racistas porque nos han enseñado que ser racistas es algo malo, ¿no? Pero no nos han enseñado a no serlo. Hablaba de esos libros de texto, he hablado de esos medios de comunicación. Entonces, claro, yo recuerdo haber ido a presentar un acto, ir vestida de domingo, y que me digan, date prisa que ya está llegando la gente, la sala de limpieza está por ahí, porque dan por hecho que soy la que va a limpiar. O ir a grabar un reportaje en Pueblo y decirme a una mujer, ay, yo pensaba que eras la que había mandado la Junta para cuidar a los abuelos, ¿no? Entonces, no, racismo es una cosa y aporofobia es otra cosa. Y la razón por la cual a mí me infiere en un trabajo es por ese racismo que me aboca a ser leída solo desde unos puntos de vista, que por supuesto para mí no es algo indigno, que piensen que soy la mujer que va a limpiar ni que va a cuidar a los abuelos. El problema es que solo pueda pensarse que soy la que va a cuidar a los abuelos, ¿no? El problema es que te encierren en una celda de estereotipos y que tú muchas veces creas que o bien eres una excepción, ¿no? Porque te lo van diciendo, tú no eres como el resto de negras, ¿no? Te van diciendo según creces. Y tú al principio es como, uff, menos malo, es verdad, qué bien. Y llega un momento en el que te das cuenta de que no existe aún el resto porque cada persona es un mundo y porque no se puede estereotipar a un colectivo tan grande y tan diverso como es la propia comunidad negra, ¿no? Pues que aquí hay negras estadounidenses, hay mujeres negras afroeuropeas, hay mujeres negras africanas, hay mujeres negras latinas y dentro de cada una de estas comunidades a su vez pues hay una diversidad tremenda. Entonces, bueno, pues esto es importante por la sociedad en general pero también por cómo crecemos quienes estamos aquí, ¿no? O quienes somos de aquí. Entonces quizá falta visibilidad o referentes, ¿no? Es decir, ¿en qué punto estamos? Porque ahora mismo, por ejemplo, en España, referentes culturales, referentes en investigación, diversidad, yo creo que la hay. Pero quizá falta, no sé si visibilidad o oportunidad. Exacto, tú lo has dicho, esa diversidad existe. Además, a mí me da mucha rabia esto, ¿no? Que nos llaman migrantes de segunda generación. A mí esto me parece un poco conflictivo, no porque yo no esté orgullosísima de mi parte migrante, pero es que mi parte migrante son dos, con mi madre segoviana y con mi padre de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que mi padre llegó cuando su país todavía era provincia, este. Por tanto, como persona que vive en Alcorcón, que ha vivido toda su vida en Alcorcón, los padres y las madres de mis amigas son sobre todo de origen extremeño y a ellas no les llaman migrantes de segunda generación. Hay que plantearse por qué me lo llaman a mí, ¿no? Entonces, y por qué me llaman fenómeno reciente, que esto también me encanta, porque me encanta que me llamen fenómena, lo agradezco muchísimo, no lo soy, pero más aún me gusta que me llamen reciente, que voy a cumplir 40 años en septiembre, y esto tampoco lo soy. Como tampoco lo es mi padre, que ha sido maestro y que tiene 82 años y está jubilado desde hace 17, ¿no? Entonces, una cosa es que no fuéramos muchas personas, otra cosa es negar la realidad de un país, España, que está en la cuenca mediterránea, que ha tenido trasiego humano desde que se llama España, e incluso antes, ¿no? Y que, bueno, que tiene una historia no tan alejada en el tiempo que vincula al continente africano con la realidad española a muchos niveles, cultural, lingüística, gastronómica, pero también fenotípica y religiosa, ¿no? Pues ahí está Ceuta y Melilla, o ahí está Canarias todavía, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto se conozca para que podamos empezar a entender que, primero, la diversidad no es algo reciente, y, segundo, que está y que siempre estuvo. Entonces, a partir de ahí, de ese reconocimiento, yo creo que se contarían las cosas de otra manera. Yo es verdad que tengo mucha obsesión por los medios de comunicación porque trabajo ahí, pero yo creo que es importante que incluso desde los medios no se cuente como personas eternamente recién llegadas, porque eso no sirve de referente, eso solo es una parte de la realidad y es una realidad vinculada a la vulnerabilidad absoluta, a la gente que llega en estado de shock, a la deshumanización, ¿no? No vemos personas, estamos viendo masas, estamos viendo a veces incluso cabecitas que flotan en el Mediterráneo, pero ¿qué pasa con todo eso relato de después? ¿Qué pasa cuando esa gente ya no solo llega, sino está y construye una vida? ¿Qué pasa cuando dejan de ser, como dice Ngorsi Edu, que es un artista guineano multidisciplinar, muy potente, y que dice una frase que a mí me encanta, ¿qué pasa cuando esa gente deja de ser huésped para ser vecina y vecino? Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque cuando eres vecina también construyes, y entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación se ve mucho la narrativa de la excepción, la narrativa de la excepción no acaba por ser transformadora, porque se acaba entendiendo que estas personas son eso, como unas gotitas, motas, si quieres, en una superficie gigante que es completamente blanca, yo creo que es muchísimo más transformador que nos cuenten la primera, ¿qué? La primera policía negra, la primera diputada, creo que es más interesante que si se hace un reportaje cualquiera, pues puedan aparecer personas que sean fuente de información desde sus profesiones, oficios, experiencias, gustos, ¿no? Más que como que hablemos solo desde nuestra perspectiva como mujeres migrantes, en el caso de las que lo sean, o como mujeres racializadas, en el caso de las que lo sean, ¿no? O sea, puedo hablar más allá de mi pasaporte, que en mi caso es español, y puedo hablar más allá de mi piel, puedo hablar como votante, porque yo sí puedo votar, hay gente que no puede, ¿no? Pero puedo hablar como amante de las croquetas, puedo hablar como alcorconera, puedo hablar como periodista, puedo hablar como otras muchas cosas, y yo creo que eso es mucho más transformador, porque además cuando solo nos preguntas sobre racismo y xenofobia, acaba por ser incómodo porque a la gente no le hace gracia, ¿no? Ya hemos dicho que es peor llamarle a alguien racista que serlo, y porque no nos han enseñado a ser antirracistas desde el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, acabas teniendo que defenderte cuando yo creo que lo idóneo es ver esa normalidad, que digo, no diversidad, sino normalidad desde el minuto uno, porque está, ¿no? e insisto, basta con ir a los colegios públicos, a los mercados, a los parques, también depende mucho del barrio, ¿no? Pero la realidad que yo, Lucía, de 1981, veo a día de hoy en España es esa. No la veía cuando era pequeña, ¿no? Pero ahora mismo sí. No la percibías cuando eras pequeña. Yo creo que estamos en un momento donde sí que se puede pisar un poco el acelerador, ¿no? Determinadas palancas que pueden ayudarnos, ¿no? Para poder generar esa integración, ¿no? Que esa diversidad sea una diversidad con inclusión, ¿no? No solamente integrar, sino hacer participar a las diferentes razas etnias que se encuentran en el país. ¿Y qué palancas o qué acelerador crees que es el que podemos tocar para que, bueno, pues haga una onda expansiva? Yo creo que son varias, Por ejemplo, el propio concepto integración. Yo nazco ya integrada, ¿no? O sea, hay términos que a lo mejor es simplemente reconocimiento. Si no es que nos integren, es que se den cuenta de que estamos o de que se den cuenta de que estamos en todos los lados, ¿no? No solo donde el imaginario que construyen los medios de comunicación, pues les coloca o nos coloca. Entonces, yo creo que esto por un lado y por otro lado, pues entonar este mea culpa que hizo Google en su momento, ¿no? No pasa nada. A mí, o sea, yo tengo machismo interiorizado, discriminación hacia otras comunidades racializadas, seguramente LGTQ, LGTQ, fobia, ¿no? Y no es algo que yo quiera tener, pero es algo que inevitablemente al final nos vamos construyendo con prejuicios. Entonces, estos son como, a mí me gusta decir que es como arenita que va depositándose en una orilla, ¿no? Va creciendo, 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 creciendo y llega un momento en el que es muy duro y es muy difícil no solo quitárselos, sino incluso ver que los tenemos. Entonces, yo misma los tengo. Mi familia blanca, hay veces que dicen cosas que, mi propia madre, mamá, tía, ¿sabes? Pero, pero bueno, que está ahí porque lo normal es que está ahí, ¿no? Porque no nos han enseñado a construirnos desde otros lados como pasa claramente con el machismo. Entonces, pues es este reconocimiento y reconocimiento también en el ámbito empresarial. No se trata de cuotas porque sí, sino de cuotas para qué. yo creo que, primero, por obtener una transformación al final y segundo, porque yo creo que sumamos, porque te vamos a contar la misma realidad de siempre, pero con un plus, ¿no? O sea, yo te puedo contar la realidad, yo que soy de barrio, de periferia, ¿no? De pipas, bancos, parques, que pueden tener muchas personas de barrio, pero además te puedo ofrecer el plus de quienes en su casa comían paella los domingos y los sábados pollo con salsa de cacahuete, ¿no? De quienes ha vivido, bebido y comido de dos culturas con toda la naturalidad del mundo. Entonces, a la hora de resolver problemas, a la hora de ofrecer puntos de vista también, yo creo que vamos a hacer un plus y que vamos a contar una España muchísimo más completa. Entonces, es interesante por eso. Por otro lado, no considero que sea importante meter o bueno meter a gente porque sí, quiero decir, no se trata de crear un anuncio de Benetton. No es un venga, me falta la ficha amarilla, la roja, la azul, la verde, como si fuera un parchís, sino de incluir cuerpos, pero incluir también pensamientos, incluir paradigmas, porque de esta manera nos va a enriquecer muchísimo, sin duda, ¿no? solo hay que ver Netflix, es una de las empresas que ha crecido durante el confinamiento, durante la pandemia y Netflix cuenta desde muchísimos puntos de vista, estamos llegando a más gente, estamos contando una realidad diversa, no solo estamos dejando que suceda afuera. Entonces, bueno, pues yo creo que esto suma y que en muchos casos, yo lo digo, ni siquiera hace falta ser original, copiemos. esa BBC, en el caso de los medios de comunicación, que ahí está, ¿no? Que es un referente a muchos niveles y también en ese. Bueno, efectivamente, sí que creo, ¿no? Como tú muy bien dices, que aportar ese talento, esos puntos de vista, pues también genera esa innovación, Y ese plus, pues de diferentes alternativas que se pueden tener cuando los equipos son diversos y como cada uno, pues aporta su punto de vista que es tan enriquecedor. Lucía, te vamos a dar las gracias, se nos acaba el tiempo, daría para muchos más episodios esta conversación contigo, lo vamos a dejar aquí y continuamos en otros momentos. Muchísimas gracias, Lucía, muy amable. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, es un placer. Gracias. 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 Gracias.